Los clásicos son así, los clásicos son partidos aparte Teniendo en cuenta esto, solo fue un poquito de pierna dura Y Deportivo Cali o al menos ciertos jugadores lograron el objetivo De reducir el juego colectivo del equipo rival Partido que finalizó 0x0 en el Global 2x0 para América Que le da el paso a la siguiente instancia de la Copa Betplay Para entrar a hacer el análisis de este compromiso Te invito a que dejes tu me gusta, tu comentario Ayúdanos a compartir, suscríbete, activar las notificaciones Para que no te perdas ningún video de esto que es Palpita Azucarero Eliminados en Copa Betplay por América Primera vez que el equipo rojo logra eliminar al Deportivo Cali en estas instancias Desde que se enfrentan, cuatro veces se habían enfrentado estos dos equipos Con anterioridad de las cuales, pues en todas las ocasiones Deportivo Cali había eliminado al América Esta vez no fue así Con un resultado en el marcador global 2x0 América logra avanzar y logra dejar a Deportivo Cali en el camino Resultado negativo, obviamente Porque el hincha del Deportivo Cali Nosotros siempre queremos ganarle al equipo rival Más que es el clásico, el rival de patio y demás Siempre queremos ganar estos partidos Terminó este compromiso 0x0 con un nivel futbolístico en términos generales Bajo por parte de ambos equipos Un América que llegó a hacer el trabajo normal A tratar de mantener un resultado que, pues ya era positivo para ellos Que ya estaba a favor Como lo era el 2-0 Tirándose, haciendo faltas Deteniendo mucho el juego y demás Y Deportivo Cali que cayó en ese juego Y se dejó llevar El partido, la verdad, para mí Desde la perspectiva del hincha Siento que terminó en el minuto 34 Cuando, de una manera irresponsable El jugador Alex Mejía se hace expulsar Ya ahí el juego Yo dije, este partido terminó Para Deportivo Cali quedamos eliminados Ahí lo di por mu***** Lo di por perdido, la verdad Porque si con 11 se estaba tornando un poco difícil Ahora pues con 10 iba a ser muchísimo peor América a media máquina logró el objetivo De mantener su arco en cero Deportivo Cali sin contundencia Sin definición La toma de decisiones al final de cada jugada Siempre es ineficiente Pero definitivamente Deportivo Cali Una vez más La falta de definición y contundencia En la parte de arriba Le pasa factura Y si no tenés quien la empuje En la parte de arriba Va a ser muy difícil lograr sacar resultados positivos Por otro lado Y hablando del tema del espectáculo La verdad un sabor muy 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 amargo Desde el espectáculo estoy hablando Porque el estadio estuvo a puerta cerrada No hubo público No hubo hinchada del Deportivo Cali Y la verdad se sintió un ambiente perezoso Lo que llevó a que todo el partido como tal Se contagiara de ese ambiente de poco fútbol La verdad Y pues siento que este partido no tuvo una equidad futbolística No tuvo una igualdad Por el hecho de que un equipo si tuvo su hinchada y el otro no Pero pues ya se le sale de las manos al hincha del Deportivo Cali Este tipo de decisiones Este tipo de malos manejos que se dieron a través de este partido Y no se puede hacer nada Lo que quiero decir es que la verdad Un partido muy muy aburridor Muy difícil de ver Hablando desde el espectáculo Para destacar el nivel de jugadores como Alejandro Rodríguez Que jugó un partido bien aceptable Sacando unos balones complicados El nivel de Caldera Que en estos dos clásicos Demostró cómo se debe jugar este tipo de partidos Tiendo la pierna fuerte Con huevos Con jerarquía Hablando Gritando De esa manera se viven los clásicos El señor Pacho Mesa Que ha sido muy criticado también Según un partido aceptable Bueno Biafara Que viene destacando últimamente con Deportivo Cali Harlan Barrera Que definitivamente como siempre lo he dicho Harlan juega mucho fútbol Y no sé si se me queda uno por ahí Pero de este Deportivo Cali Destacar a estos cinco jugadores principalmente Que la verdad se le vio algo distinto Un plus más allá de lo que demostraron sus compañeros En el terreno de juego Preparar el siguiente partido Pasar página rápidamente Próximo rival Domingo 4.10 de la tarde Contra Bucaramanga En nuestro estadio Donde seguramente habrá boletería para la hinchada Donde seguramente habrá hinchada No sé por qué en el partido de América no En este partido contra Bucaramanga Si el argumento Para que no hubiese hinchada En el partido contra América Era la Cop 16 El domingo aún no se acaba La Cop 16 Todavía estamos con eso No sé cómo van a ser ahí La verdad la hinchada merece una explicación real De qué fue que pasó Porque en uno no Y en el otro sí Igual como lo dicen algunos comentarios ¿Sabe quién va a ir a ese partido? Pues claro Nosotros los hinchas del Deportivo Cali Que estamos en las buenas Y en las malas Recordar también Que aunque Sergio Herrera Es el que está en la línea El Deportivo Cali está bajo las órdenes De Alfredo Arias Esperemos que haya un cambio Y que en estos cinco partidos Que le restan a Deportivo Cali Logre sumar la mayor cantidad de puntos Para dejarnos de esa segunda tabla Y comenzar un segundo semestre De una manera mejor Si estás de acuerdo con todo lo que aquí hemos hablado Te invito a que lo dejes en los comentarios Que los leemos absolutamente a todos Y si te gusta todo el contenido de Pálpito Azucarero Deja tu me gusta Comenta Compartí Suscribite Activa las notificaciones Para que no te perdas ningún video De esto que es Pálpito Azucarero Somos Pálpito Azucarero Un contenido de hinchas Para hinchas